Hola chicos, aquí Carta de Cadena. Estamos de vuelta con el... igual esto... bueno... más o menos. En fin, estamos de vuelta aquí con el guardián del cementerio. Y bueno, he estado haciendo un poco, ¿vale? Aquí podéis ver que ahora tengo dos hornos, uno mejor, la fragua dos. También tengo la mejora del yunque. Ahora mismo estoy fabricando grafito para poder hacerme acero. De hecho voy a dejar aquí esto. Y bueno, ahí podéis ver que tengo bastante arena. La he recogido más que nada porque lo que voy a hacer va a ser... Como veo que lo de los putos oscuros va bastante lento, voy a poner que el horno pequeño, o sea, el básico, vaya fabricando vidrio sin parar. Mientras que el otro va a ser el que voy a utilizar para hacer acero, herramientas, etc. Que, por cierto, hablando de herramientas, ya tengo la versión 2 de las herramientas. Ya he pasado de martillo oxidado a martillo de hierro. ¿Qué más? ¿Qué más? Vale. También he averiguado por fin cómo supone que consigo losas de piedra, ¿vale? Esencialmente es ir a buscar una piedra que hay por ahí, luego os la enseño, ¿vale? Y pues picáis y es como una cantera. Entonces lo lleváis aquí y desde el picapedrero podéis romperlo en piedras más pequeñas. También he estado experimentando un poco, bueno, con las autopsias, ¿vale? En plan, pues, a ver qué sube o baja calaveras. Y por el momento parece ser... Uy, aquí tengo un cerebro tirado. Son restos del de antes. Y parece ser que, de momento, si le saco sangre, como mínimo... Aquí he dicho... ¿Veis aquí que tiene tres rojas? Si le saco la sangre, debería tener solo dos rojas. Ahí está, ¿habéis visto? Entonces, pues, poco a poco voy enterándome. A ver, la piel la voy a sacar porque para la siguiente armadura seguro que me pide piel. Y ahora lo cogemos y lo dejamos por ahí. De momento no he enterrado a nadie más, ¿vale? A partir de ahora, cada vez que me entra un cadáver lo quemo. Que sí, que podría expandirlo y demás, pero por el momento no me hace falta. Y hoy es día verde. Hoy lo que vamos a hacer ahora, ahora, literalmente, es ir a conocer a Sierpe, que se supone que debería de estar por aquí. Igual es que todavía no ha llegado. Ya sabéis que viene por este pasadizo. Y lo he pensado más que nada porque... Esto no hay manera de abrirlo. Y para poder estudiar la llave también me hace falta, por lo visto, un plano de la llave. ¿Vale? Es decir, yo se voy ahora a seleccionar la llave. Pero, aparte de la fe y la ciencia, que esto ya sé cómo conseguirlo, las instrucciones de la llave no sé cómo se consiguen. Originalmente pensé que si iba a hablar con Jerry, ¿vale? Que ya le he dado la botella de vino, no ha pasado nada. Pues me iba a dar alguna pista. ¿Vale? En plan, pues mira, prueba de hacer esto. Pero nada. Entonces, me imagino que hay que hablar sí o sí con Sierpe para tener acceso al... Bueno, a los papeles. También le tenemos que dar las monedas antiguas. Claro, ahora me dices que pare, ¿no? Cuando pasa por ahí, al ladito, no me decía nada. Tengo una daga que no podrán usar. ¡Eh! Yo tengo una espada, ¿no te fastidia? A ver. ¡Ah, esperad! Que puedo utilizar la C. Acabo de conocerla. A mí no me metas en amoríos. Darle... No, le voy a dar la llave. No. Lo que voy a hacer va a ser ir a buscar la C. Que tengo en el baúl del cementerio. Esto poquito a poco lo voy mejorando. Que de hecho, ahora si quiero ya puedo ampliar la iglesia. El problema es que necesito 20 de plata para el permiso. A ver, necesito... Hemos visto que eran 5, ¿no? Ya habéis visto ahí que estoy también guardando algunos órganos. Pero básicamente estoy experimentando. Es como... Ser becario del Frankenstein, supongo. Parece ser inútil, pero también inofensivo. Tengo estas instrucciones. ¡Ah! Y por lo visto necesito una llave. Mis ganzúas no funcionan. Tráeme la llave y después hablamos. Me da igual que la encuentres o la fabriques. O sea, que puedo fabricar la llave. Vale, yo también tengo... Ahí está. Las instrucciones que nos hacían falta. Vale. Una vez hecho esto, lo que necesitamos ahora es... Fe tengo de sobra, ya lo habéis visto. Tenemos el plano. Nos falta ciencia. Y para la ciencia necesitamos notas. Anda. Con la piel de los de estos puedo hacer más piel de cerdo. A ver, para hacer notas... No. O es un capítulo. Bueno, no recuerdo si eran notas o capítulos lo que me daba. Bueno, probaremos de hacer uno. Y si no, pues a ver qué tal. Para esto necesito capítulos. Pero igual una nota ya me vale. En fin, para la nota necesitamos pluma y tinta. ¿Qué nos lo debería dar el astrólogo mañana? Me parece que lo vende por 2,5. Vale, sí, tengo dinero. Bueno, pues nos vamos a esperar a mañana. Y de mientras os voy a enseñar también algunas cosillas más que he ido descubriendo. A ver, los árboles de miel. Aparte de miel, por lo visto también puedo recoger oveja... Ovejas no. Abejas. ¿Vale? Ya sé que las ovejas hacen algodón de azúcar, no miel. La cuestión es que... Al recoger miel... Ya sabéis que se os hace daño. Aparte de la miel es eso. Que podéis conseguir abejas. De hecho, voy a intentar a ver si tenemos suerte. De momento en este solo me ha dado miel. El único en el que me ha dado abejas es en el otro. Vale, eso me ha dado miel. Vamos a probar aquí. Veis que me han quitado un poco de vida, ¿no? No pasa nada. Y ahí habéis visto... Que... A ver, ¿dónde está? Aquí, una abeja. Necesito 20 abejas para hacer una colmena. Así que nada. Vale. Las losas de piedra. Se sacan de aquí. ¿Vale? Se pica. Qué gusto haberme mejorado el pico. Entonces, pues, os lleváis... Las losas sin más. Yo lo que hago normalmente es... Pico tres. Cojo uno. Y los otros dos los voy arrastrando hacia abajo. De este modo, pues, me ahorro tres viajes. Luego, por aquí se me queda uno. Me llevo el otro. Y luego solo tengo que ir allí y cogerlo. Y ya está. Aún así, me parece que en estos momentos... Lo del depósito de piedra lo tengo al máximo. Sí. Bueno, pues lo dejo aquí y ya está. Lo que aún no he descubierto es donde hay algún depósito de hierro. Va, se me ha llenado el inventario. A ver, vamos a dejar el hierro. La miel en la cocina. Anda, cera de abeja. La abeja la estoy dejando por aquí. Lo que es varios los voy dejando de momento por aquí. Veis ahí el cincel, el pescado. La cera de abeja también la voy a dejar aquí de momento. Los órganos que he extraído debería dejarlos en el baúl, junto al resto. Y ahora mismo lo que me interesaría sería conseguir... Este lo es, este. La tala de piedra. Bueno, tala de piedra. Más que nada, porque así tengo acceso a Picapedrero 2. Y podré hacer... A ver, donde lo tengo. Aquí. Las lápidas de piedra más bonitas. Así puedo subir aún más la puntuación del cementerio. Lo que pasa es que, claro, ya habéis visto que pide bastante puntos oscuros. Yo que iba a hacer así lo del baúl. Es genial que no se pudra ni nada. Lo malo es que estoy viendo que los cerebros, como podéis ver, no se duplican. O sea, se duplican. No se acumulan como la sangre, los cráneos o la piel. Y la carne seguramente. La carne... Es que son 50 de plata el sello. Claro, sabemos que Sierpe tiene un sello para carne, pero es falso. Entonces yo sospecho que si conseguimos el falso y se lo vendemos, entonces igual nos puede traer consecuencias nefastas. Bueno, negativas. ¿Veis? Esto de aquí. Lo puedo. No tengo tanto dinero. Pero bueno, desde que tengo la segunda versión, la verdad es que aguanta bastante. En comparación con las anteriores. Pensad que hemos pasado de la primera, que conseguís la oxidada, os da un 75%. Luego la de hierro os da 100%. Y ahora he pasado uno que es 150%. O sea, 25. Y hemos pasado de 25 a un 50%. Vamos a recoger esto. Vale, ya tenemos suficiente granfito. Y ahora voy a hacer que se ponga a fabricar lingotes de acero. Vamos a hacer que fabrique... Uy, no tengo suficiente hierro. Claro. Bueno, pues de momento, más lingotes de estos no haré. Lo que voy a hacer va a ser conos de vidrio. Para darles un uso, más que nada. De momento que me fabrique 5. Porque me parece que para alquimia nos hace falta... Vale, ahí tengo otro cadáver fresco. Vale, todavía nos queda un poco para ir a ver al astrólogo. A ver el cadáver este. Bueno, no es malo. Solo tiene dos calaveras rojas. Aún así no me interesa. Podría que darle la sangre y la piel y todo. Pero esos son experimentos macabros que voy a hacer por mi cuenta. Entonces ahora mismo lo que voy a hacer va a ser ir a cortar algo de madera. Para incinerarlos. Y así recibir el certificado. Bueno, este árbol de aquí. Es muy bonito, pero también veo que está aquí en medio. Vamos a cortarlo. Oh, me esperaba que me diera más. Aquí. Vale. Me parece que... No sé si he llegado ya al tope también de la madera. Sí. Vale, porque lo voy a dejar aquí mismo. Total, como ahora tengo que cortar para la quema. A ver. Creo que son unos 8. O sea, con este ya tendría uno. Porque en el otro baúl tengo dos. Vamos a dar 15. De hecho, me parece que solo podría comprar la tinta. Que me saldría como 50 monedas de cobre más barato. Pero, en lugar de eso tendría que comprar la pluma. Oh. Si hago... Conos de vidrio. También consigo puntitos oscuros. Bueno, claro, es vidrio. Pero también consigo un punto rojo. Guardo esto. Y esto fuera. Estos los metemos aquí. No tengo prisa, ya que solo tenemos que ir a comprar. A ver, para incinerar... Un aquí. Y otro aquí. Esto debería bastar. Vale, estos hay que construirlos, así que los dejo para más tarde. Y ahora voy a utilizar la piedra para irnos al caballo a fiambre. El cual... Voy a aprovechar y... Voy a venderle ya el certificado. Por si es más caro, ¿vale? Y también he visto que... El obispo, el del cementerio, ¿vale? El que nos pone a cargo, etc. Nos pone a cargo. Ahora, ¿os acordáis que antes solo vendía velas, galletas y no sé qué más? Pues ahora se ha puesto a vender libros de diferentes sermones. ¿Vale? O sea, ahora puedo fabricarlo yo. O se lo puedo comprar a él. Cumpliendo alguna condición, asumo. Ya que aún no estaban disponibles. Mirad, aquí está el astrólogo. Venga, una carrera. Y aún no sé dónde comprar el esqueje para manzanos. Lo he estado buscando porque quiero... Tengo un... O sea, me parece que puedo destilar... No sé si era cerveza o sidra o algo. Pero no encuentro quién es el que me puede agenciar lo de los manzanos. O el lúpulo. Sin el lúpulo no puedo hacer la cerveza. Entonces vamos a esperar un poco que se ponga en su sitio. Y bueno, poquito a poco he ido haciendo. Esto de aquí lo tengo bastante hecho. Este no lo entiendo porque tengo semillas de uva y tengo también colocado el cultivo. Pero no me deja plantar. Luego también tengo aquí lo de la destilación. Ya puedo hacer jarras de cerveza. Y las botellas fermentadas. Que yo pensaba que me pedirían, pues, el... Podéis ver ahí. Botella de manzana fermentada y vallas fermentadas. Pues resulta ser que lo que me pide son cubos de zumo. Y no sé cómo hacer esos cubos. A ver, darle el diario. No. Comerciar. Aquí. ¿Veis? Nosotros podemos comprar solo esto. Que de hecho estoy viendo que igual no sale a cuenta. Porque... ¿Esto? Es verdad que le puedo comprar libros de estos. Bueno. No nos flipamos. Tinta y pluma. Entonces nos saldría por 1,70. En lugar de los 2,50. Que de hecho... Creo que sería lo suyo. Pero yo para ir a lo seguro. Prefiero pillarme ya el pote hecho. Y esperaos porque directamente le podría comprar el capítulo. Lo digo porque... A ver. Son 2,50. Luego también estaría papel. Creo que directamente le voy a comprar un capítulo. Y podría comprar este también. Pero solo me da 25. Para eso me pongo a quemar vidrio. Es más fácil... Ir acumulando. Vale. A ver. ¿Se nos ha recargado? No. Vale. Si voy por aquí encontraré algo. Ah, veo que hay como una especie de huerto abandonado. Vamos a investigar. A ver. Veo que hay unas pequeñas... No. ¿Hago así? Vale. A ver por aquí qué hay. Un árbol... Vale. No podemos conseguir nada. Vale. Ya se me ha recargado. Dulce hogar. A ver. Vamos a comprobar un momento. Aquí se me van añadiendo opciones porque voy pescando estos peces. Pero es que el cubo de zumo... No veo yo que me salga. Aquí me sale el zumo de vallas. Pero claro, para eso necesito... Las manzanas. Ok. Yo si bajo aquí. Para esto necesito el lúpulo. El trigo no hay problema. Para esto... Un cubo de zumo. Todavía me imagino que tengo que hacer algo de alquimia. Para poder... Bueno. Hacer los cubos estos. Lo que pasa es que la mesa de alquimia... No sé si me pide trastos de... Mira. Sí. No. La mesa de estudio me pide trastos de vidrio. Para la mesa de alquimia tengo que hacer el avanzado. Y para el molino de alquimia... Hasta que no consiga el picapetrero 2 no voy a poder hacerlo. Estante de alquimia. Escritorio. Vale. Nada. No puedo. Vale. Lo hemos descompuesto. La fe. Cierto. Nos hace falta la fe. Son 2 de fe. 2 puntos de fe. Y una vez que lo hayamos estudiado. Me figuro. Que podremos forjar la llave. A ver. 2 puntos de fe. De hecho me voy a llevar varios. A ver si puedo estudiar algo más. A ver. Creo que la calavera no la tenía estudiada. Me voy a llevar una. Que si consigo un punto extra. ¿No? Bueno. Unos puntos extras morados. Oscuros. Negros. Primero la llave. Que es lo que ahora mismo es prioritario. Ah. También me da puntos oscuros. Y gastamos solo 2. Vale. Estudiar. Llave y... Algo más. Activar llave y llave del guardián. Vale. Ahora voy a estudiar el cráneo. Que también me dará unos cuantos puntos oscuros. Olé. Muy bien. Y ahora voy a estudiar la valla. A ver si conseguimos el cubo de zumo. No. Aunque me ha dado una historia. Vale. ¿Qué más tengo por aquí? Que pueda estudiar. Vamos a estudiar la flor. Igual con la flor descubrimos algún medicamento. Ah. ¿Veis? Al descomponerse... Vale. O sea que tengo que estudiar las flores amarillas y blancas también. Un montón de puntos verdes. Bueno. De hecho. El pica pedrero. No, esto sería... Bueno. Si hiciera este me podría hacer... No, no, no. Me centro. ¿Dónde tengo yo el pica pedrero? Aquí. Necesito... Aún más oscuro. ¿Puedo analizar? Estoy pensando las tumbas. Bueno, tumbas. Las cruces, las vallas, etc. Lo digo porque me parece que tengo un par. Voy a dejar este. Aquí está. Este no lo tengo analizado. Ah, el papel en blanco lo puedo descomponer. Yo me pensaba que el papel en blanco no me servía. Uf. ¿Veis? Eso os pasa... Bueno, eso pasa por no leer. Leeros las descripciones. Si no, os va a pasar como a mí. Vale. Voy a dejar la historia. Más cosas que no tenga analizadas. A ver. Esto lo tengo estudiado. Y este... Bueno, de momento... ¿Y el de piedra? ¿Lo tengo estudiado? No lo tengo estudiado. Pues además el de piedra dos. ¿Y este? Tampoco. Podría quitarlo y luego volverlo a poner. Sí. No suena mal eso. Pero estoy sin energía. De momento me voy a dormir. Que además justamente me toca hacer sermón. ¿Tres cadáveres? Oh, se me va acumulando aquí el trabajo. Vale. El de antes he estado tentado porque en este de aquí... En lugar de preparación dos... Me figuro que es una mesa... En la cual puedo enchufarle... Líquido... De estos... Balsámicos, se llama. Más puntitos oscuros. No sé si ahora con esto ya llego. No, son 50. A ver, esto lo dejamos aquí. No, esto no lo puedo aquí, no. Esto aquí. La madera esta que me ha sobrado me la voy a llevar luego. La fe la podría haber dejado allí. Pero claro, quería estudiar lo otro. Palo de madera lo dejo. No, este no lo puedo dejar. No pasa nada. Lo destruyo y listo. Esto me lo como. Tengo vallas al lado del huerto, o sea que no me voy a preocupar por eso. ¿Qué más fe? La planta ya la tengo estudiada. Sabemos que ahora para alquimia sirve. Pero claro, ninguno en especial le tengo. Voy a sacar los que tengo aquí. Y los voy a guardar aquí. Al menos por el momento. Aquí también voy a guardar los trastos de vidrio. Y a dormir. Vale. Ahora cuando me levante, lo primero que voy a hacer va a ser comprobar las otras decoraciones de tumbas. A ver si hay alguna más que pueda estudiar. Y de ser así. A ver. Claro, así no lo puedo ver. Bueno, puedo hacer este. Que este me parece que no lo teníamos estudiado. En un momento. Y estoy bastante seguro que la cruz esta de madera tampoco está estudiada. Perfecto. De hecho también creo que me voy a llevar el papel blanco. Porque si lo puedo utilizar para conseguir puntos de estudio, mucho más fácil. Que de hecho estoy pensando que le voy a sacar la piel a los cuerpos. Porque viendo que voy a poder hacer papel con él. Este me lo saco. Este también. Y me voy a sacar un... Bueno, de hecho no hace falta que me saqueme este fe. Ahora en cuanto haga el discursito... Ah, mirad. Aquí tenemos uno rezando. Vale, tengo tiempo. Esto lo sacamos en un momento. Ahí tenéis la piel. Que luego puedo convertir aquí en papel. No, aquí no era. ¿Dónde es? Más abajo. No. Aquí. En papel. Voy a sacar un par. No, de hecho sabéis que... Por si acaso me voy a hacer ya el sermón. Así conseguimos ya el extra de fe. Y tendré el dinero ahí almacenado. Y no me he cogido el sermón. Es que me hubiese gustado que hubiesen puesto la opción de poner un baúl dentro de la iglesia, al ladito del altar. En plan para ir dejando ahí los sermones. Pero que yo sepa, la opción no está. Sagrario... No. Venga. Venga. Deberían dejarme aproximadamente uno de plata. Deberían dejarme aproximadamente uno de plata. Esperamos un momento porque antes por aquí he visto... No. Necesitaría detalles de joyas de oro para el vitral. Si puedo encontrar oro, para picarlo aún. ¿Veis? Hay una moneda de plata. Vale. A estudiar. A ver. Primero... Vamos a poner papel. Vamos a descomponerlo. Por eso ya tengo conocimiento de sobra. Vale. Vamos a empezar con este. También vamos a colocar este. Y este. Ya habéis visto que no siempre os pide uno de fe. A veces os pide dos, os pide tres. ¿Qué más? Esto lo podemos... Ah, podemos estudiar el papel. Hay un montón de para los dos colores. Verde, rojo, rojo, rojo... ¿Podría estudiar la armadura? No. El zoquete. Venga, vamos a poner el zoquete. No se transforma en nada. Y lo que más bajo tenemos es verde. Yo que tengo por aquí que sea verde. ¿Cómo era el de esto? Verde, que te quiero verde. Verde el mar. Verde las montañas. No sé si era así. Pero me suena que algo era. Vale, pues vamos a estudiar también la armadura ya de paso. Montón de rojo. Vale. Ahora sí que tenía... Tendría que tener de sobra, perfecto, para el pica pedrero dos. Lo aprendemos. ¿Y para qué me queda? Ah, trucos del negocio. Vale, no puedo ver las ventajas. Solo puedo ver la oración. Ah, se usa el escritorio. Dinero del sermón, 10%. Fe del sermón. Me figuro que lo que pone ahí es que las sierras son más productivas. Y que la mesa de la piedra también. Me figuro. Porque solo puedo ver el carpintero y a duras penas. Como podéis ver, ahí no se ven lo de las ventajas y mejoras. Al menos no hago. Me figuro que más adelante lo arreglan. Luego, ¿qué más? A ver, por aquí... Vamos a hacer el separador para hacer la mesa de alquimia. ¿Qué más? ¿Qué más? Por aquí tengo yo algo que me ha dado falta. Vinicultura. Hombre, este podría ser. La prensa de vino. Cubo de zumo. Igual necesito la prensa de vino para prensar las uvas. O sea, las vallas. Y conseguir un cubo de zumo de vallas. Para luego poder fermentarlo. Tenemos por aquí los libros. Esto es para las mejores del cementerio. Puesto de madera para rezar. Luego tenemos esto que es alquimia avanzada. Bueno, de hecho, ya que me ha dado la mesa de alquimia, me podría hacer la buena, ¿no? Voy a añadirlo. Y aún me sobran 10 puntos. Bueno, me dará para los libros. Algo más. Líquido de embalsamado. No. Vamos a sacarnos los libros. Que lo tengo aquí pendiente de hace tiempo. Vale. Ahora a ver. Si la mesa de alquimia me pedía trastos de estos. La mesa de alquimia 2. Vale. Vamos a hacer la mesa de alquimia 1. Y luego ya la actualizaremos. Eso sí, la olla de destilación sí que la puedo hacer. 20 de piedra y 8 piezas complejas. Bueno, de hecho, ¿sabéis qué? Me da palo dar la vuelta. Vamos a dormir directamente. 20 piedras y 8 piezas complejas. Pasa el tiempo. Y ahora es cuando podríamos ir al caballo fiambre. A explicar lo que ha pasado con la broma de las monedas falsas. A sierpe. Uh, cuanta niebla. A ver, ¿tengo yo aquí piedra? No sé. No sé. No sé el problema. Necesito... Ah, claro. Estoy lleno. Necesitaría otro baúl. Vale. A piedra primero. Esto. 20. Vale. Y 8 piezas complejas. Que no sé si por aquí tenía. Tengo 5. Me harían falta 3 más. Es decir, que tengo que fabricar 2. Y tengo que hacer por ello una pieza simple. Vale. Como no lo puedo recoger... Mmm... Ah, no puedo destruir. Ah, vale. Decía yo, no puedo destruir la fe. Qué chungo. Mmm... Dos de estos... Que no los puedo recoger, obviamente. Ahora voy a dejar aquí la simple. Y como me llevo aquí las complejas, arreglado. A ver, esto 8. Entramos en el sótano. Para ir más rápidos. Ahí podéis ver lo que os he dicho del... La destilería y todo. A ver. Aquí, olla de destilación. Es pequeñito. Mmm... ¿Qué hago? ¿La pongo aquí? No, me falta un cuadro. La puedo poner más abajo. Oh, esperad. ¿Qué son? Cuatro. No, son cuatro. Si no, la pondría ahí. Donde la mesa de estudio. Porque es que la mesa de estudio además está... Justo en medio. Si estuviera... A un lado. Estaría mejor. A ver. También lo puedo colocar por aquí abajo. Podría colocar por aquí. Sí, porque el resto estoy viendo que sería... O lo coloco aquí... O sería a la derecha... O arriba. Porque el resto solo cumple con tres. Pues aquí. Para ver qué puedo hacer. Vale. Oye de destilación. Directamente. Lo que tú quieras. Me aseguro que me tengo que traer igual... No sé si el trigo o uno de estos me valdría. O igual es una flor. Vamos a probar si es una flor. Sí que puedo. Ah, mira. Se me está fabricando cosas de alquimia. Vale. Hablando de alquimia. Necesito... Trastos complicados de vidrio. Es decir... ¿Qué? ¿Cuántos necesito por eso? Mmm... Dos. ¿Y qué más? Espera. Tres complejas y seis tablones. Vale. Esto lo dejo aquí. Y esto también. Luego esto... Lo voy a dejar tal cual. Ah, es verdad que tenía que fabricar estos de aquí. Vale. Pues a ver. ¿Este qué tal está? Uh, está fatal. Venga. Y aquí quedremos. Le saco la piel. Y a quemarlo. Vale. Dejamos aquí la ceniza. Que aún no lo he encontrado el uso. Me pica la nariz. Para ver. Lo complejo... Ah, vale. Necesitamos... Seis... Yo tengo antes de ser elaborados algunos. La sal. La sal. No. Yo voy a dejar la sal. Tengo aquí... Están aquí. Cinco. O sea que en realidad necesito... ¿Cuántos eran? ¿Tres? Tengo que hacer uno más. Y luego podré tener esos dos. Luego eran... Eran piezas complejas. ¿Cuántas eran? ¿Ocho? ¿Seis? No recuerdo. Vamos a comprobarlo. Más que nada porque no quiero gastarme... Hierro y demás si no es necesario. No recuerdo. A ver. Eran tres. Y los tablones... Hemos dicho que eran seis. Tablones creo que sí que tengo. Mmm... Aquí. Ahora cuando despierte ya tendremos terminados los frascos de vidrio y podré hacer los avanzados. Y cuando tengo los avanzados ya podré construir la tabla de alquimia. Repetirá a hacer pociones, brebajes y todo lo demás. Ah, también deberíamos ir a ver qué tal está lo de la flor. En la destilería. Ahí está. Dos complejos. ¿Vale? Flores, como hay por todas partes, no nos tenemos que preocupar del suministro. A ver... Vale, hay un cadáver. Es verdad, tenemos que ir abajo. A ver qué tal está esto. Y qué nos dan por destilar. No nos dan puntos. A ver... Pedir extracto. Vamos a analizarlo. Ah, me hace falta fe. Lo dicho, me gustaría un baúl también aquí abajo. Tengo algo conmigo que pueda... ¿Sabéis quién? Me voy a ir un momento a coger una valla. No, pero... Claro, esto debe ser sólo para conseguir... Bueno, voy a probarlo igualmente a ver qué pasa. Claro, porque yo la valla la tengo analizada. Y me dice que se convierte en nada. O sea que igual, en realidad, no tiene uso. Vamos a probar. ¿Cómo vais de dinero? Sólo cuatro. Necesito 20 para la ampliación. Sí, lo puedo. Esto está definitivamente para usar junto con la mesa de alquimia. Vale, es de día. Así que ahora lo que puedo hacer es... Ya que no está Sierpe, nos colamos, ¿no? Tenemos la llave. ¡Usa la llave! Parece que no, tenemos que esperar a Sierpe. Pues nada. Aquí tampoco puedo hacer gran cosa sin el lúpulo. Alan Vique. La vinocultura. Pues que sólo tengo tres puntos oscuros ahora. Bueno, mientras esperamos voy a transformar la piel en papel. Para ganar más puntos de estudio. A ver, creo que es aquí. La pintura negra para la tinta. Todavía no sé dónde conseguirla. ¡Uh! ¿Y esto? Tapa blanda. ¿Y esto qué es esto? Agente curtidor. ¿Y dónde consigo llevar gente curtidor? Bueno. Vamos a hacer el papel. Vale. Vale. Yo preocupado por el estudio y ahora resulta que tenemos ahí... ¡Puf! La tira. Vale. ¿Y si pongo...? No, este no se puede descomponer. ¿Este lo podríamos...? ¡Uh! Para esto no necesito fe. A ver. Ah, vale. Claro, me figuro que para las pociones, extractos y demás... En realidad no hace falta descomposición alguna. Calaver. Ah, la sal también. Y se me ha pasado... Estoy pensando que... Picapedrero. Dos. Ah, no tengo que construir otra estación. La misma me vale. Serio. A ver. Junque dos. Picapedrero. Picapedrero dos. ¿Y por qué no me sale la actualización? Igual es que por el espacio que hay no se puede actualizar. En plan... ¿Qué crece? ¡Uy! ¿Qué crece? Digo. A ver, exactamente lo que me hace falta. Tres cortezas y dieciséis clavos. Bueno. Hacemos dieciocho clavos y ya está, ¿no? Ahí tenemos también los vidrios. Y la corteza la hago en un momento. Vale. Vamos a colocar la estación. Construirlo la construiré mañana. Por así decirlo. Sí, veis, lo sabía. El problema es que no tiene dónde expandirse. Aquí tampoco puedo hacer gran cosa. Igual podría colocarlo aquí. Nada, me falta un cuadro. Vale, pues venga. Vamos a extender más la piedra. Aquí mismo. Ah, esperad, que veo que ahí me han dejado unos. Ahí está. Vale. Vamos a dormir un momento. Y despertamos. Más que nada es para guardarlo de dormir. Aquí abajo nos deberíamos encontrar a Sierpe. No. Ah, míralo. Sí, que está así. Ya que tenemos la llave, pues nos deshacemos de ella, ¿no? Y esta... Es que claro, ¿no? No podemos abrirlo nosotros. Tendremos que hacer que nos lo abra él. A ver, espera. Darle la llave. Ah, hemos conseguido una historia. ¿Quién es un inútil? ¿Eso es una cámara de tortura? De todo el mundo. Vale. Eh, ahí hay algo para construir. Ahí está el diario. Y espérate porque estoy... Pero, tío. Uf, no he perdido el inventario. Imaginaos que ahora os dicen. Os habéis quedado sin las herramientas. Tendría que hacerme las herramientas de cero. A ver, yo me figuro. Ah, están ahí mis huesos. Debería estar acostumbrado. Pobrecillo. Eres un idiota monumental y aún así eres inmortal. No es justo. Oye. El guardián del cementerio no puede morir. Ahora que tu culo inmortal está aquí, he decidido que no quiero morir en esta mazmorra. Qué mazmorra. Ah, tenemos una mazmorra propia. Estaba aquí incluso antes que la iglesia y nadie sabe la profundidad que tiene. Un cubo de sangre. Si quieres sangre, te la dejo rebajadísima. Es decir, casi te la regalo. Cinco clavos ensangrentados. Cojo los clavos y los mojo, ¿no? Uno de los primeros niveles. Donde torturaron a los paganos. Espérate. ¿Esto? Zona de sacrificios. ¿Puedo montar una secta? A ver. Calaveras en la... ¡Oh! Entiendo. Así que tengo que conseguir calaveras para decorar con calaveras. Tiene sentido, tiene sentido. Por aquí no me voy a meter porque me voy a matar otra vez. Pero es bueno saber que si me matan... Bueno, no me matan. Realmente. Va, aquí hay materiales. A ver, tenemos la llave. Este hombre no se entera. Aquí no veo que pueda coger diario ni nada. Y por aquí... Un cepo. Hostia, pues... Me está tentando, ¿eh? Lo de probar lo de... Montar aquí un desto oscuro. En fin. Lo voy a dejar ahí tirado por el momento. Bueno, espera. Vamos a ver si le puedo hacer preguntas. Que veo que está a punto de amanecer. Hablar de negocios. Un pase a la ciudad. Un sello real. Para eso nos da... Solo 20 puntos de amistad. O sea que si le entrego a cualquiera de los dos ya vale. Es bueno saberlo. Aunque claro, si tengo que ir a la mazmorra... Voy a tener que mejorarme el arma y la armadura. ¿Cómo tengo yo las tecnologías de herrería? Bueno, si me consigo algunos puntos más oscuros y algo de rojo... Podría hacerme equipo de acero. Está bien. De momento ya no hemos encontrado utilidad. A la piel... Y a las calaveras. Curiosamente calaveras tengo. Puedo ponerlo en el lateral. Ah, pero también me pide cuatro cuadros. Uff. Si lo pongo así... Luego el siguiente lo tendré que colocar así. Pues lo voy a colocar así. Ya. Vamos a construir esto y a ver qué podemos hacer. Ah, es en plan fusión de cosas. Vale. Ya probaré. Seguramente es fusionando líquidos, polvos, etc. Y creo que teníamos un cadáver nuevo. Vamos a cogerlo y lo metemos en el cadrez. Ahí se queda. Estamos en... Vale. No me va a dar. Ah, pues sí. Clavado. Un trozo de piedra. Ah, vale. Que lo puedo descomponer. Vale. Un trozo de piedra. Vale, sí. Ladrillo pulido. Pero al menos no necesito pasta de pulido. Pasta de pulido. El cincel lo puedo fabricar sin ningún problema. ¿Y yo para qué quería el ladrillo pulido? Creo que era para algo de la iglesia. Sí, porque aquí no veo nada que me pida nada pulido. Bueno, a dormir. Vamos a extraer las cadáveras, ¿no? Y vamos a intentar decorar un poco. Aunque creo que lo vamos a dejar aquí. Voy a intentar acabar de montar lo que tenga que montar, ¿vale? Y para el próximo vídeo vamos a bajar... Uy, cadáver nuevo. Genial, nuevas calaveras. Para el próximo vídeo vamos a entrar a la mazmorra. A ver qué se supone que hay abajo. A ver si es que hay... Por favor, que no haya arañas. Arañas no. Espero que no. En fin, voy a hacer que se ponga a hacer una producción masiva de vidrio. Bueno, masiva veo que no puedo tanto. Pues voy a añadir algo más de carbón. A ver ahora cuántas puedo. Vale, son 64 puntos. Pues venga, empieza. Y tú por tu lado... Creo que no tienes nada más, ¿no? Así. Vale. Dejad abajo en los comentarios que os va apareciendo lo que voy haciendo, ¿vale? Si tenéis alguna duda de cómo he conseguido un objeto o algo así... Pues preguntadme, ¿vale? A ver si me acuerdo. Yo os lo puedo decir. Y ya sabéis... Like si os van gustando los vídeos del guardián del cementerio. La historia que vamos descubriendo. Etcétera. Nos vemos en el próximo vídeo. Encadenados a mi canal. ¡Gracias!